¡Tapó, tapó, tapó, tapó! Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual que te he venido, con el alma mis llores Más resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serías mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, pues sacaron la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto Tiene espinas de rosal, y mi alma está llorando ¡Tapó, tapó, tapó! Yo buscaba en tu cariño, un amor que no he tenido Cual que te he venido, con el alma mis llores Más resultas como todas, fue un error haberte amado Se me escapa de las manos, tu rosa que es mi delirio Debo, debo, debo de aceptar, que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Debo, debo, debo de aceptar, que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón, por no haberte creído Te siento ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar Llorar, llorar y llorar Te veras muy tonto para pensar que me ibas a amar Eres mi alma Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor y te quiero Sin ti mi vida Sin ti mi vida no tendría sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte De esta vida mi amor Alegrar mi corazón Todo me gusta de ti Con sentimiento El sabor de garón Su propulsión Para ti Cielo azul Son tus lindos ojos Medial La que es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul Son tus lindos ojos Medial La que es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Eres mi alma Eres mi cielo Eres mi vida Mi amor y te quiero Sin ti mi vida No tendría sueños Ven dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte Yo quiero decirte Mi amor te quiero más Te amo de verdad Yo quiero sentirte Yo quiero decirte De esta vida mi amor Alegrar mi corazón Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Cielo azul Son tus lindos ojos Medial La que es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul Son tus lindos ojos Medial La que es tu linda boca Como olas Es tu linda cuerpo Yo me encontré Una chica muy lucida Donde que andaba Bailando en la discoteca Me la acerqué Y le dije Hula guapa Y como un lobo Sobre ella me lancé Me la llevé A paticar a lo oscurito Pues ese mango Yo me lo quería comer De sus encantos Me despaché solito Pero Jesús Al final yo me llevé Me dijo Me llamó Raquel Y pensé Si era ella o él Le agarré Y lo comprobé Me paré Y me eché a correr Con mis amigos No me la acababa Porque los perros Son tras vestidos Le eché Hasta mi novia Sotó de mi regala Solo por eso Me dejó de querer Y la delco fuente Baila mi cumbia Hey, hey, hey Mi cumbia Vaya que sabor La cumbia Sotó es sana La que baila con ganas La cumbia Sotó es sana La que baila con ganas Muchacho baila en la cumbia Porque la cumbia Porque la cumbia emociona La cumbia Sienaguera Que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia Porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta La bailan en toda la zona La cumbia cienañera, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia emociona, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia emociona. La cumbia emociona, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia emociona, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia emociona. La cumbia emociona. La cumbia emociona, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia emociona. La cumbia emociona, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia emociona. La cumbia emociona, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia emociona. La cumbia emociona, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia emociona. La cumbia emociona, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia emociona. La cumbia emociona, que se baila suave sorda, vamos a bailar la cumbia emociona. La cumbia emociona, que se baila suave sorda. La cumbia emociona, que se baila suave sorda. Siento algo que me mueve, un ritmo que me hace bailar Todos, todos, vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos, las manos en alto y grite, grite con locura ¡Hey! 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 Baila, baila esta cumbia, rindo, ritmos de igual Nadie se queda en su mano, todos, vamos a bailar Si te hacen voy ¡Sorcillo! 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 ¡No! ¡Sorcillo! ¡Sorcillo! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale a ver ahí! ¡Uh, yeah! ¡Baila! 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 ¡ Circuit такую! ¡Baila! ¡Muchos gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!